El combate de Angamos representa para la Marina de Guerra y también para la historia del Perú como uno de los hitos más altos, pues el 8 de octubre de 1879 quedó marcado en el calendario del país el sacrificio heroico de Don Miguel Grauseminario y sus hombres a bordo del Monitor Huáscar. 8 de octubre, día del combate de Angamos. Somos Radio San Borja TV, uniendo Latinoamérica.